¡Ajá! Confiesa, Peppermint. Te encantaría estar en mi lugar. Eh, no. Ah, y ya te vieron. ¡Hasta aquí llegaste! ¡Tonto! ¿Llevas cinto de seguridad? ¿Qué? Ah, estoy en... ¿alguna parte? En realidad estamos muy cerca de la oficina de Reca. ¿Ves? Te dije que iba a funcionar. ¿Qué es esto? ¿Barreras eléctricas? ¡Ay, vamos! Me pareció que podría ser útil. ¿Estás preparado, Chai? ¿Para qué? ¡Allá vamos! ¡Andando! ¡Ey! ¿Cómo? Con un ligero desplazamiento temporal. Es difícil de explicar. Es una de las funciones ocultas de 808. ¿Podrías haber estado aquí desde el principio? ¿Ahora me necesitas, Estrellita? ¿Estrellita? No creo que pueda saltar hasta ahí, pero... ¿Ves esa palanca? Déjame adivinar. Sí, es para llamarme. Y yo puedo activarla sin problema. ¡Ay! Suenas como un tutorial de videojuegos. ¡Te toca, Peppermint! ¡Vamos! ¡Te toca, Peppermint! ¡Vamos! ¡Prueba esto! ¡Poque es la taxa de rememberedios! ¡Poque es la Christina! ¡Poque es una que no te puede ayudar ahora! ¡Te toca, Peppermint! ¡Mueva esto! ¡Andando! ¡Alguien ha conseguido una mejora! Es mi momento. Puedo sobrecargar las barreras enemigas. Solo tienes que llamarme. ¡Allá vamos! ¡Está bueno, ¿no? ¡Vamos, 8-0-8! ¡Vaya, Bim! ¡Vaya! ¡Vaya, Bim! ¡Te toca! ¡Dale duro! ¡Vaya, Bim! 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 Ok, eso salió mejor de lo que esperaba Claro que sí, yo lo ayudé ¡Efermin! ¿Te ayudo? Según mis análisis, parece que alguien está alterando tus habilidades ¿Notaste algún efecto secundario, como la presencia temporal de alguien a tu lado? Supongo que te refieres a Peppermint Peppermint parece bastante útil Puedes llamarla a la batalla para que te ayude con los combos o que distraiga a los enemigos Este ser incluso puede hacer que los enemigos aéreos estén más tiempo en el aire Tus combates están repletos de posibilidades Pero son muchas cosas a la vez Lo entiendo, usar esta habilidad te agota Tienes que esperar un momento antes de volver a llamar a este ente a la batalla Tú cuídate, bebe mucha agua Y fíjate bien en el indicador de tu compañera para saber cuándo actuar ¿Otra vez esto? Uf, llámame o usa el imán para acercarte a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Peppermint! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te toca, Peppermint! ¡Te toca, Peppermint! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo el canto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡A subir de tono! ¡Sí! ¡A corte potencia! ¡Vamos a mí! ¡Te toca! ¡Fuego a ella! ¡Vamos! 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 ¡A subir de tono! ¡Sí! ¡Azú! ¡Vamos! Bueno, ya está. Tú disimula. La próxima cita disponible para ver a Reca es en tres meses. Puedes sentarte a esperar si quieres. Sé que me puedo meter en un lío, pero creo que es el amor de mi vida. Ay, amor no correspondido. La empresa lo prohíbe. ¡Qué silencio! No es sospechoso para nada. ¡Se amas y caballeros! ¡Reca! ¡Aaah! ¿Quieres llegar lejos? ¿Aumentar tu productividad? Entonces usa la violencia. ¿Y cuando una anomalía rebelde como tú intenta huir, hay que darle su merecido? ¿Y cuál es su merecido? ¿Me faltas el respeto? ¡Se acabó! ¡Los guantes se van! Sí, puedo verte. ¿Cuál es el plan, Peppermint? No sé. ¿Luchar? Esto te lo voy a cobrar doble. Pero si no te voy a pagar. ¡Ey! ¡Aquí la protagonista soy yo! Prepárense para sufrir de lo lindo. ¡Y vamos! ¡Aquí la protagonista soy yo! ¡Esta, Nictus! ¿Dónde estoy? ¡Esta, Nictus! ¡Aquí la protagonista soy yo! ¡Linictus! ¡Va para mí! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Aquí la protagonista soy yo! 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 ¿Dónde estoy? ¡Nada mal! ¡Para una anomalía! ¡Vamos! ¡Rica necesito! ¡Sus combustibles! ¡Maldonés! ¡Maldonés! ¡Dova! ¡Maldonés! 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 ¡Suscríbete! ¡Número! ¡No hay más poder! ¡A su vida, toma! ¡No te consigas! ¡Imparable! ¡Vá para mí! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡No deja! ¡Te aplazaré! ¡Vá para mí! ¡Parece a Char! ¡Actor de potente! ¡A su vida, tono! ¡Toma esto, brota! ¡No arruinarás la refutación de la empresa! ¡Te sacaré con la basura! ¡Actor de potente! ¡Vá para mí! ¡Parece a Char! ¡Aguanta! ¡Dannos las líneas! ¡Actor de potente! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Vá para mí! ¡No arruinarás la refutación de la empresa! ¡No arruinarás! ¡No arruinarás la refutación de la empresa! ¡Allá vamos! ¡Vá para mí! ¡Te toca, Pepper Me! ¡Toma esto! ¡Sí! ¡Aquí la toca! ¡No arruinarás la refutación de la empresa! ¡Aquí la toca, Pepper Me! ¡Prueba esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venola a un rayo! ¡Aquí la capa! ¡Aquí la madre te va a pedir! ¡Aquí la trabajo! ¡Qué pasó! ¡Te toca, Peppermint! ¡Te toca, Peppermint! ¡Te toca, Peppermint! ¡Dale duro! ¡Prueba esto! ¡A tomar el hilo estrecha! ¡Toma! ¡Alto! ¡Con tu yocchal! ¡Te toca, Peppermint! ¡No te contengas! ¡Me las pagarás! ¡Me las pagarás! ¡Esto es fuera de combate, jefa! ¡No voy a perder! ¡Contra alguien como tú! ¡Bueno, eso ya lo veremos! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¡Ah! ¡Genial! ¡Su llave maestra! ¡Muy bien, Chai! ¡Wow! ¡Increíble! Creo que encontramos la guía. ¡Eso es un salvapantallas, Chai! ¿Qué? ¿Spectra puede interferir en la percepción y el razonamiento del usuario? ¡Eso le da a Bandelay acceso a la mente de los usuarios! ¿Puedes parar eso? ¡Estoy intentando concentrarme! ¡Ah! ¿Pero qué hiciste? Me dijiste que lo paré. Reca, dime que te has encargado de la anomalía. ¿Qué está pasando ahí? ¡Me llamo Chai! ¡No anomalía! ¿Y Reca? ¡Ah! ¿No se enteraron? Van a tener que buscar otra jefa de producción. ¿Acaso es una broma? ¡Ay! La reunión se pone interesante. ¿Quieres que la posponga? Sanzo, está silenciado, cielo. ¡Ah! ¡Mupermint y yo te vamos a destrozar con tu propia tecnología! ¡Mupermint! ¡Y eso no es todo! ¡Mira mi brazo! ¡Pudo hacer una guitarra y estomparla contra! ¡Ay, idiota! ¡Vamos! ¡No piensas disculparte, Chai! ¿Por hacer mi trabajo? ¿En serio no lo ves? ¡Ahora saben de mí y saben que no estás solo! Y... ¡Ay! ¡Ya no hay factor sorpresa! Tengo que idear otro plan. ¿Teníamos un plan? ¿Qué? ¡Ok! Puede que me haya entusiasmado demasiado. Lo siento, pero... tienes los datos de Spectra, ¿no? ¿Los datos que confirman que Vandley puede controlar mentes? No estaba escuchando. ¡Ay, toma! Mira esto. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué estás? Se sincroniza con la interfaz del proyecto Armstrong. ¡Pruébalo en ti! Esto no es de Armstrong. ¡Ay! Y esto no sale. Y con un sencillo comando... ¿No crees que siempre tuviste razón y soy un cabeza hueca? Ah, y Peppermint es mucho mejor que yo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Me crees? Pero tú me hiciste decirlo. ¿No puede ser que Vandley haya diseñado esto para investigar o algo así? Solo tú puedes ser tan inocente. El problema es que pueden y no pienso permitirlo. ¡Ah! Mucha suerte con eso. ¡Chai! Pero no sé cómo salir de esta isla y me siento un poco responsable por el caos que provoque. Bien. Entonces te nombro miembro de mi organización. ¡Ah! ¡Viva! Nuestra pequeña y extraña organización. ¡Ey! ¡Chai! Antes de que te vayas, quiero mostrarte una cosa que estoy haciendo. ¿Y ahora qué? Puedo modificar tu fuente de energía para manipular tus habilidades. No necesito ayuda. Sé que tienes alma de estrella, pero somos un equipo. Esto es lo que estaba haciendo. Son chips personalizados para potenciar tus habilidades. ¡Qué bien! Con unas piezas Armstrong rotas, puedo crear habilidades pasivas. Ya te hice uno. La casa invita. Ahora vas a tardar menos tiempo en llamarme durante los combates. Para llamarte a ti. ¡Qué raro! ¡Ah! En fin. Recuerda que tienes que equiparte con esto para que funcione. Ahora mismo tienes pocas ranuras, pero con unas cuantas mejoras podrías combinar habilidades. Tráeme todas las piezas Armstrong que puedas, ¿sí? Lo voy a intentar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!